El Servicio Departamental de Salud, desde la Dirección de Comunicación, da el reporte como todas las noches, hoy, primer día del mes de diciembre, primer día del último mes del año, empezamos con una subida de casos leve, pero subida al fin, de 765 pruebas realizadas para PCR el día de hoy en nuestros laboratorios autorizados en el departamento. Tenemos la confirmación de 62 nuevos casos para hoy día, sumando ya al total acumulado de 44.985. Por 15 casos, el día de mañana seguramente estaremos ya pasando la cifra de los 45.000 en el departamento en los que va la pandemia. Cuatro, el registro de fallecidos para el día de hoy, que van a sumar a esa letalidad de 4.406 casos en el departamento. 27 son los casos que han sido recuperados hoy y suman ese ejército importante de 39.698 recuperados, más del 80% de nuestros casos. De igual manera, en el registro diario que hace el Servicio Departamental de Salud de las pruebas rápidas por ELISA, inmunocromatográfica o CLIA u otros que se realizan en los laboratorios habilitados oficialmente y por profesionales, se han procesado 403 pruebas hoy día, de las cuales 72 han sido positivos. Por lo tanto, hoy día han sido más de 1.160 pruebas que se han procesado en el departamento. Llegaremos a cada casa de los vecinos con consulta médica gratuita, atención médica, kit de medicamentos para quien nos requiera, traslado de pacientes de emergencia si así lo necesitan. Además, informarles que nos acompañan una brigada de vacunación con las vacunas del tétano, papiloma, virus e influenza. Estamos desparasitando y estamos dando nutrientes para los niños menores de 2 años. En la primera vuelta que le dimos a los 15 distritos municipales de Santa Cruz de la Sierra, alcanzamos más de 1.700.000 habitantes, lo que significa cerca de 327.000 hogares visitados. Estamos en la segunda vuelta, vamos por el Distrito Municipal 1. Hasta la actualidad hemos llegado a 579.000 habitantes, arriba de 121.000 hogares, que ha llegado con gran esfuerzo su alcaldía municipal con medicamentos, con consultas médicas, con atención de emergencia y así seguiremos. Seguiremos.